El Confejal del Área de Fomento y Servicios Ciudadanos y Consejero Delegado de Almería Urban, Manuel Guzmán, recogió el premio Colega Almería 2013, que entrega el colectivo de lesbianas, gays, bisexuales y transsexuales de Almería al Plan Urban, con motivo del Día Mundial de los Derechos Humanos, que se conmemoraba ayer día 10 de diciembre. Estos premios se otorgan por la labor desarrollada a favor del fomento de la solidaridad, los derechos humanos y la justicia social. El presidente de Colega Almería, Antonio Ferre, ha señalado que estos galardones es un reconocimiento a la labor y colaboración con Colega Almería en la lucha de la discriminación en el colectivo de lesbianas, gays, transsexuales y bisexuales. En el caso del Plan Urban, con este galardón, desde Colega han querido reconocer el proyecto de revitalización y rehabilitación tan importante que se está ejecutando en el casco histórico a través de la empresa municipal Almería Urban y por su permeabilidad a los requerimientos no solo de Colega, sino de todas las asociaciones de vecinos culturales de todo este entorno. Y este año lo hemos querido cambiar un poco la fecha relacionándolo con el Día de los Derechos Humanos, quizás también para desligarlos del tema del orgullo gay y lésbico y también porque al final los derechos humanos son los que realmente persiguen el colectivo homosexual, transsexual de nuestra provincia. Y bueno, para nosotros también es un gran respeto porque estos premios realmente tienen mucha audiencia, es decir, mucha audiencia, mucha gente viene y bueno, y todo el mundo recibe con honor y con alegría esta distinción. Colega Almería, colectivo de lesbianas, gays, bisexuales y transsexuales de la provincia de Almería entregó los galardones elaborados en esta ocasión por el artista almeriense José Manuel Vela. Además del proyecto Plan Urban fueron galardonados el Consejo Provincial de Familias de la Diputación de Almería, la periodista Rosa Galán, la tarde aquí y ahora de Juan y Medio, al empresario Juan Domingo Gómez, el servicio de asistencia a víctimas de Andalucía, Saba, la cantante almeriense Sensi Falán, la asociación Amar y Vida y por último a la asociación Meridianos.